El domingo 14 próximo comenzará la fiesta del Santo Cristo de las Ampollas en la Catedral de Mérida. La antigua fiesta iniciará con misa a las 8.15 de la mañana. Después se efectuará la bajada y se hará la procesión alrededor de la Plaza Grande, anunció el padre Gaspar Arceo Castillo, rector del máximo templo religioso. La entrada de los 20 gremios se efectuará del sábado 27 de este mes y concluirá el 16 de octubre. La clausura de la fiesta se realizará el 17 de octubre, con una procesión de la imagen alrededor de la Plaza Grande y la subida a su capilla que se hará después de la misa de las 11.15 de la mañana. El sacerdote anunció la fiesta en rueda de prensa que se efectuó en la Catedral. Estuvieron presentes el historiador Ángel Gutiérrez Romero, Raúl Quintal Ortiz y Perla Andrade Martínez, presidente y secretaria de los gremios. La información y las imágenes son de Claudia Sierra. Hacemos una atenta invitación al público general para que vengan a participar a las fiestas del Santo Cristo de las Ampollas, la cual inicia el día 14 de septiembre con la misa a las 8 y cuarto de la mañana, concluyendo la celebración, pues será la concesión alrededor de la Plaza Grande. Y a partir del 27 de septiembre al 17 de octubre, pues ya tenemos los tradicionales gremios en honor del Santo Cristo de las Ampollas. Les invitamos a participar en Santa Iglesia Catedral. Muchas gracias. 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 Gracias.